¿Por qué estoy...? ¿Por qué no me agradezco? ¿Por qué no me agradezco? Solo agarramos la hive, espero. ¿Por qué no me agradezco? 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 Sí. Hablaremos con los elders. Parece que se nos hagan de Char, pero separados de Char. Interesante. Yo también tengo dos. Aunque no brilla tanto. ¿Cuál es el nombre de tu tribe? El Olmacon. Mi gente vino hacia atrás hace mucho tiempo. Después de que nos salimos de la Legión de Flames. No. No. ¿La Legión de Flames? No. No. Yo siempre he considerado mis amigos mi band de guerra, pero... la verdad es que no tengo uno. Yo... la Glavium. ¿Bow? Bueno. Mi madre se llamaba un Char sin una tribe. Es solo un Char que aún no había encontrado. Me gusta que le den protagonismo a Rox. Lleva mucho tiempo siendo doña nadie. No. 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 Ajá. Vamos a entrar en el comandante. ¿Qué? Y ahora puede que se convierta a un descanso. De pronto o después debes actuar. Vale ahora, con nuestra ayuda. No. Vale ir a encontrar un nuevo hogar. Beats getting butchered defiendo este uno. No sabemos si esa es su intención. No viste lo que hicieron a nuestras personas. Me hicieron. ¿Qué hicieron? ¿Dónde está mi padre? ¿Por qué no regresó con vodka? No. 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 No me odio cuando los abuelos se ponen a los cúbos. Si no regresa, está en problemas. ¿Qué hará hacer con eso? Oh, niño. No soy un niño. Soy un guerrero. Igual como tú. Igual como mi padre. Y si no te harás algo, nos vamos. Hmm. Outlander. Me parece que estos no tienen la educación espartana de los otros, Char. Aparte de ser espiritistas. Aparte de ser espiritistas, que me iba diciendo, parece que no tienen un paranur de estos que me lo llaman. Oh, no, paranur era la ciudad. Bueno, no recuerdo cómo se llamaba el sitio donde educaban a los cachorros, pero parece que viven con sus padres. Sí. Ella es fuerte como su madre, aunque las cortes y bruces no le gustan tan bien. Ella se aprende. El dolor es bueno, significa que todavía está vivo. Están tiempos de tiempos. El cubano con los ratos en el horizonte, invaderos arruinando la tierra. Es bastante desigualdante, pero vamos a durar, como lo hicimos antes de esto. Cuando creo, voy a ser un walkista. Pero tienes desigualdante, y no te odias de corrección. Y no te gusta el olu de sangre fresca. Gracias por destruir mis sueños. ¿Ves? No quiero hacer. Sí, lo que decía yo. Para. Miracara. Bueno, eso parece muy normal. No me creo que los ayudes crearon en un asura, un outlander. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ya, me imaginaba que harían un horror Ah, claro, son cúmulas de fuego del norte Pero hechas con arena Qué simpático Simpático y adecuado para el desierto Wow, you're pretty good You're not so bad yourself You three can be a big help to your people But only if you stay here to protect them I guess I know it's hard That voice in your head spoiling for a fight But a wise warrior knows when to ignore that voice Tough time for them That voice in your head You're not careful It can take over It's pretty good Let's experiment You need to protect the cops Get them to the village I'll shield them, Commander You clear path Outlander, false Hey, we know how to fight Yeah, let us help You want to help You're under the shield Well, to accompany her Okay, we can help too Watch this Oh, we're almost coming ¿Por qué se mueve? Ah, ahora. Voy a llevar uno de estos, por ser más óptimo. Ah, esa va a ser la Brynn, no hay falla. Hmm, parece que se puede acumular, como si esa se, vamos a pillar al otro también. Ahí está. No. Pero estoy yendo por donde no es. Voy a ir por allá. Vale. Vale. El camino más corto no, eh. Tiene que ser el largo. Muy bien. Vale. Vale. Cuánta destrucción, a ver. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y ahora que el gerbolate... Y ya por eso le... ¿Puedes correr un poco más? Gracias. ¡Suscríbete! ¡No! ¡Estás segura en el municipio! ¡No te preocupes! ¡Los vamos allá! ¡No hay tiempo para mantener un shield! ¡Los coches están haciendo genial! ¡Suscríbete y volvemos de nuevo! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Muy bien Aurín! ¡Está editándolo todo! ¡Tienen una energía rara esos golpes! ¡Va! ¡Vaya Aurín! ¡Muy bien! ¡Uh! ¡Cuánta energía! Pues si estoy al máximo de juego descarga ¡Atención! ¡Vamos a carrera, hasta 17 mensajes! ¡Vamos! ¡A un ataúnt! ¡Aun es un ajuntamiento! Y... En unbel interés. ¡Vamos a buscar! ¡Vamos a ver... ¿Mos siguen? Sí. Wow. Bastante guapa la Mararast. Defiendo la posición contra la Intense. Resortouch. Ahí vienen más. Ah, vamos por otro más. Pero no dejéis estos, eh, coño. Bueno, es una buena forma de ganarse la confianza de los aldeanos, ciertamente. Pero siguen callando. Venta que esto no va a tener tiempo. Si después de estos caen más, nos vamos. Caen más, eh. Pues nada, nos retiramos. Vamos a ver. No, 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 no. No, 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 no. Venga, entonces, a ver si tienes. OK. Ostras, ¿verdad? 8 vaya paz que es esto ese gol en pegadura No, es invulnerable Ah, no, entonces no entiendo ¿Cómo me quito tanto? Ah, no, es que ese es otro Bueno, centrámonos en el asunto Teníamos que proteger a esto, ¿no? Sí No, 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 no No, 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 no Ayuda de rango 1 El golem experimental, perfecto Provide support to enemies, initiate priority assessment Help, stay back, we don't want it targeting you No, 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 no Assessments in the freezer, every new target priority Help, get out of here Pero, no, no Pero es durísimo Menos de 3 minutos, Dave Pues está muy duro Muy duro, no me estoy entrando ¿Qué coño me está haciendo? Guarda un depotado Joder Ni de coño me lo he bajado Me lo bajo en 5 minutos No, 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 no ¡Qué mala bestia! Exactamente como pretendan Que me baja esta cosa No da más suficiente daño para bajar a esto No te va claro Es que tira más que nada No me queda claro si es mejor pegarle o pegar a los pequeñajos No se muere ¡Qué culo guardo la virga! Ve que ese no lo hace mucho Tira los pequeñajos ¡Ah! Les aplica vulnerabilidad Vale Entonces va a ser esa la clave Tirar la vulnerabilidad ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ahora! Vale Así que ahora es O igual fue por porcentaje de vida No ¡Ostras! Me supone que sea que cuidado ¿Será que tengo que tirar esto a esos? ¡Ostras! ¿Será que tengo que tirar esto a esos? o no No ¡Así los bajo! Pero No ganó Cos Tengo que darle con esto Varias vasas que también podría usar Eso pinta Acabadora Sí, activamente. Joder, que bicho más barba. Vulnerable Energía Slay, pues... Vamos a acumular atrás. Mierda, la mierda esa no. Tengo dos. Y con esto, otra vez. Vamos a ver qué otra vez. Uno. Ah, mira, ya está. Vale. Vamos pillando como va esta. Claro. Vamos. 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 Joder, no estoy tirando salido a esto No No baja No 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 Mua